En la red circula este video que se convirtió en viral rápidamente donde una extraña criatura con apariencia de una gárgola posa sobre la rama de un árbol a muchos internautas ha causado asombro por singular criatura que fue grabada desde un auto con un teléfono pero aquí en tu canal internauta MX no nos quisimos quedar con la duda y nos pusimos a buscar la información requerida para dar con el origen de este video y esto fue lo que encontramos navegando en la red una red, ¿qué es esa onda? ¿Qué está viendo eso? ¡Ay, voy a soltar! No jodas En realidad se trataba de un fragmento de un video que fue cortado y editado y subido a la red con una mala intención de desinformar y engañar a los incautos al encontrar el video original nos dimos cuenta que se trataba de un CGI además el canal de origen es de unos hermanos youtuber nicaragüenses, creadores de videos con efectos especiales con algunos temas de misterio y paranormales y ufología además de cortometrajes de ficción acompañados con relatos de terror El nombre del canal es JJP de producciones así que ve y busca los que tienen muy buen contenido y sus animaciones son increíbles aquí el video original comparado con el video editado y cortado que circula en redes sociales y muchos dicen que es una prueba irrefutable de algunos seres mitológicos o algún ser extraño como una gárbola como podemos ver solo cortaron la parte del video para que no saliera la marca de agua además en la descripción del video original dice lo siguiente JJP de producciones demonio es captado en la calle de Managua, Nicaragua, 2019 Fernanda salía de su trabajo a las 5 de la tarde ella se dirigía a su casa de lejos se percató de algo raro Fernanda vio en un árbol una criatura extraña sacó su cámara y captó un video los demonios acechan donde menos te lo esperes estos videos paranormales creados por nosotros para entretener todas las imágenes mostradas son de ficción video CGI imagen creada por computadora creación de la criatura y edición de José Joaquín Pérez animación y montaje Jimmy José Pérez en la descripción del video le dejo la fuente y el video original de estos grandes artistas del CGI como pueden ver estos creadores de CGI subieron el video no para malinformar sino que mostrando su talento y su arte en el CGI algún malintencionado descargó este video cortó las partes fundamentales y las subió a la red viralizándolas y diciendo que se trataba de una extraña criatura espero te haya gustado este video no olvides suscribirte darle manita arriba compartirlo en tus redes sociales mi nombre es Adrián y este es tu canal Internauta MX nos vemos hasta la próxima